hola chicos en un vídeo reciente se ha descubierto que roblox está trabajando en opciones de ajuste de accesorios para editor de avatares con esta opción puedes cambiar la posición la rotación y el tamaño de sus accesorios qué te parece esta nueva función también habrá una actualización sobre las caras de avatar editor al comprar una cara animada podrá desactivar la opción cabeza dinámica en el editor y tendrá la cara clásica ya se encuentra disponible este artículo para tu avatar de roblox en la experiencia nazcar mucha suerte a todos house of blueberry también se encuentra disponible este artículo ingresa a la mansión clueles estos artículos salen gratis el día de hoy les deseo mucha suerte a todos el creador cuyas que lanzará estos dos artículos gratis el primero tendrá mil copias disponible el primero de agosto y el segundo artículo con 5 mil copias en un juego el día de mañana estará gratis este artículo entre las 7 y 8 pm est por el momento se desconoce cuántas copias tendrá este artículo será gratis si el creador llega a la meta que puso en twitter